muy buenos días es lunes 12 de octubre del año 2020 estamos a través de las frecuencias de que buena tulsa 100.4.9 100.3 y 100.5 cubriendo el noreste de oklahoma y a través de las plataformas digitales mi nombre es delson moguel lo invito a que me acompañe la próxima los próximos minutos para informarse de lo más importante acontecido sobre todo en el ámbito local y los sucesos que nos impactan como comunidad vamos a los titulares le voy a platicar hoy sobre tres lugares en tulsa que están ofreciendo pruebas sin costo de coronavirus a personas que no tengan ni aseguranza ni número de seguro social quédese con nosotros para que le informemos cómo acceder a uno de estos análisis el fin de semana fue tenso en el downtown de tulsa dos marchas con temas radicalmente opuestos al mismo tiempo un estudiante de osu de la universidad estatal de oklahoma fue encontrado muerto por el día de bala en la ciudad de steel water sede de esta universidad comenzamos estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad muy buenos días feliz lunes 12 de octubre del año 2020 iniciamos con la información local que usted la interesa a través de las noticias hoy es el día de la raza es una de las denominaciones que se le da hoy al 12 de octubre día en que se conmemora se recuerda o se celebra como usted lo quiera preferir el descubrimiento de américa realizado en el año de 1942 cuando menos esos son los registros históricos por el navegante cristóbal colón también este día se celebra en la mayor parte de américa el día de la raza en el caso de eeuu el día de los nativo americanos pero hay un debate a nivel a nivel latinoamérica sobre si hay que celebrar este día sobre si merece una celebración o sobre si hay que recordarlo con dolor porque cuando llegan los españoles a nuestras tierras nativas los primeros habitantes los nativos americanos los indígenas pues fueron prácticamente maltratados y casi exterminados en su totalidad así que hay mucho debate entre si se celebra se conmemora o se recuerda con dolor aquí en eeuu en muchas ciudades incluida tulsa se celebra el día de columbus pero muchas ciudades que tienen relación con las comunidades nativo americanos cambiaron el día y se ha denominado la celebración del día de los nativo americanos el 2 el primer lunes luego del 12 de octubre que hoy coincide con el 12 de octubre aquí en tulsa habrán celebraciones es la cuarta ocasión que se celebra en tulsa el día de los nativo americanos y este lunes el evento será totalmente virtual para evitar pues estas aglomeraciones en protección por el distanciamiento social van a ver transmisiones a través de las plataformas de los del día los nativo americanos también de la ciudad de tulsa del gobierno de tulsa con diferentes mensajes por parte de líderes de los nativo americanos pero también van a haber muchos festivales culturales y danzas tradicionales es muy va a ser muy bonita esta celebración de el 12 de octubre de los nativo americanos aquí en tulsa saludos a quienes nos están sintonizando ya a través de nuestras plataformas digitales ronald arteaga buenos días feliz inicio de semana feliz inicio de semana ronald meseros juan dice saludos y muy buenos días que la semana esté llena de bendiciones muchas gracias e igualmente vamos a seguir con información celebre usted si puede si puede vea estas celebraciones las celebraciones del día de los nativo americanos vamos a ver lo que pasó el fin de semana aquí en el downtown de tulsa resulta que varios grupos de manifestantes se juntaron el sábado por la tarde en el downtown para realizar pues marchas pacíficas separadas con temas diferentes en la primera fue varios agentes de la ley que participaron en la marcha back the blue por las calles archer street en el downtown de tulsa y la segunda fue por otro lado manifestantes del movimiento black lives matter activistas afroamericanos se reunieron en el centro del universo y luego rumbo a las oficinas del city hall del ayuntamiento de tulsa ahí un grupo pintó tres letras muy grandes con letras de blm black life matter aún y cuando las autoridades habían señalado que estaba prohibido que no tenían un permiso sin embargo las pintaron las pintaron en la calle second stream la calle 2 exactamente frente al city hall cuando la policía llegó al lugar se estaban justamente pintando estas letras según las autoridades dos manifestantes habrían intervenido para que los agentes no avanzaran hasta donde estaban las personas que estaban realizando esta pinta que insisto no tenía una autorización legal por lo que esas dos personas tuvieron que ser arrestadas finalmente estas personas abandonaron el área pacíficamente cuando la policía cerró la calle el sábado por la tarde y equipos del gobierno de la ciudad se presentaron rápidamente con equipos de limpieza para tener que quitar pues los restos de pintura de esta de esta pinta que insisto por tercera ocasión no tenía la autorización de la ciudad semanas de la semana pasada incluso el alcalde dijo que no iban a permitir que hubieran más pintas de este tipo en lugares no autorizados e incluso había advertido que las autoridades iban a actuar para que las personas que lo hicieran se responsabilizarán de la limpieza hay dos personas arrestadas estaremos checando los detalles de si les van a imponer algún cargo económico por la limpieza de este mural o únicamente fueron llevados por haberse opuesto a la acción de los oficiales hubo también una segunda marcha el sábado esta fue organizado por organizada por una iglesia por la iglesia sheridan de tulsa en asociación con el departamento de policía de aquí de tulsa varias personas participaron en apoyo a los agentes de policía fue denominada como la algo así como la marcha azul de la oración y la fe de tulsa inició en el parque de reconciliación john hop franklin luego caminaron más de una milla para terminar frente a las oficinas del departamento de policía en el dan tam tuvieron canciones de adoración oraciones y discursos la marcha fue uno de los muchos eventos que se llevaron a cabo en todo el país el mismo sábado como parte del fin de semana inaugural de lo denominado fight and blue una serie de eventos nacionales dirigidos por esta iglesia para ayudar a los oficiales de policía y las comunidades a que se conecten entre sí el jefe de la policía de tulsa wendell franklin estuvo en el evento y entre otras cosas dijo que esta ciudad esta comunidad y esta nación necesita oportunidades como esta refiriéndose a la marcha por eso es tan importante este evento nacional fight and blue él estuvo también participando en la marcha con la multitud afuera de la de la oficina de la policía en un momento se pensó que que ambas manifestaciones pudieran encontrarse y a lo mejor desatarse algún tipo de enfrentamiento ya el departamento de policía tulsa tenía agentes designados para que en caso de que eso pasara hubiera un cordón policial para separar ambos grupos afortunadamente nada de esto pasó todo se llevó sin incidentes mayores salvo los dos arrestados en el mural creo que una vez más tulsa demuestra que somos una ciudad educada una ciudad pacífica no llegó a más a pesar de todo lo que implica la historia de la relación con las comunidades afroamericanas desde el año 1921 a pesar de que en julio con todo en contra hubo un mitin presidencial justo hubo que se pretendió hacer justo en el día de la celebración de los afroamericanos a pesar de todo tulsa responde como una ciudad pacífica tanto de lo del lado de los agentes de la ley y de la gente que apoyan su labor y su trabajo como del lado de los activistas afroamericanos muchas felicidades de manera personal yo creo a todas estas personas que se manifestaron pacíficamente salvo los 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 menores saldos de la pintura y lo que implique haberla limpiado pero es más fácil y más sencillo limpiar una pintura que lamentar algún otro tipo de cosas cambiamos información le cuento que la junta de educación de oklahoma la máxima autoridad escolar en el estado va a tener una reunión especial hoy para tratar este escabroso tema de la escuela epic charter de la escuela no presencial de la escuela en línea de la cual se ha hablado mucho le hemos platicado de que hay varias investigaciones tanto de autoridades estatales de la auditoría del estado como incluso de las mismas autoridades judiciales de la agencia de investigación del estado del mismo fbi ya que se ha hablado mucho de que esta escuela tuvo manejos financieros por ahí oscuros parece que utilizaron dinero de los contribuyentes por cada alumno que esta escuela tiene es una escuela pública para el público pero el gobierno le destina una parte por cada alumno que se inscriba es primero se habló de que habían inflado el número de inscripciones para recibir más dinero y finalmente hay un reporte de 120 páginas por parte de la auditoría del estado que reporta inconsistencias administrativas por lo que se va a tratar hoy en el tema que se dijo en ese informe lo hemos analizado en días pasados resulta que utilizaron dinero que usted y que yo pagamos a través de nuestros impuestos para que la epic charter pudiera abrir escuelas en california con dinero de oklahoma algo que está totalmente prohibido por la ley según dicen las autoridades hoy tendrán una reunión se va a centrar en la presentación y discusión sobre la auditoría también podría ser llamada a una sesión ejecutiva sobre esta información en los próximos pasos la reunión va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana estaremos informando qué va a pasar con esta escuela si se van a presentar algunos cargos criminales hasta ahora todo han sido acusaciones todavía no hay una denuncia formal ni tampoco se ha llamado ante las autoridades digamos al banquillo de los acusados alguno de los directivos de esta institución epic charter vamos con más información quien sí fue detenido con las manos en la masa fue este joven que aparece en pantalla junto a estas personas identificado como ding jung fue sorprendido por un patrullero de la policía de tulsa cuando conducía un vehículo con reporte de robo la unidad móvil estaba entrando a un hotel cerca de las calles 31 y memorial el vehículo habría sido obtenido durante un robo a mano armada ocurrido en la madrugada del sábado la víctima de este robo señaló al detenido quien junto a otra persona lo despojaron de su automóvil un vehículo Mazda a punta de pistola al ser detenido dijo que pidió prestado el coche para ir por una cerveza y pues obviamente las autoridades no le creyeron por lo que fue detenido y acusado de robo y asalto a mano armada posición posesión de un vehículo robado la policía también arrestó a dos pasajeros en el vehículo identificado como christopher ledford y cassandra kerr ellos están acusados pues de actividades de que el vehículo era robado pues viajar en él así que se les acusa de posesión de propiedad robada antonia bautista vamos a los saludos buenos días feliz inicio de semana saludos antonia carlos alunis potosí buenos días joven otra vez solo si ya en próximos días se va a venir don rubén mendoza ya que tengamos la el estudio listo para practicar el distanciamiento social por lo pronto pues hay que cuidarnos no queda de otra es la nueva normalidad vamos con más información un hombre identificado como lawrence mitchell quien estaba arrestado desde el 9 de octubre en la cárcel de tulsa a pedido de una orden de detención del condado osage resultó ser el cómplice de un homicidio ocurrido en tulsa el pasado 5 de enero en ese momento el pasado 5 de enero las autoridades detuvieron a una persona sobre ese homicidio pero sabían que había un presunto cómplice involucrado en ese homicidio las investigaciones llevaron hasta el rastro de este hombre por lo que estando en la cárcel pues le fueron agregados los nuevos cargos criminales en relación con este homicidio por otro lado le comento que dos personas fueron atropelladas por un vehículo esto ocurrió aquí en tulsa la policía dice que respondió a una llamada poco después de la una de la mañana de hoy con informes de que un vehículo habría pues golpeado atropellado a una mujer y a un peatón cuando llegó la policía hablaron con la víctima y señaló que se trataba de un incidente doméstico su novio la había agredido antes de agarrar una pistola con la cual le apuntó la amenazó con matarla también apuntó con el arma a otras personas que ahí se encontraban luego relata la víctima que el hombre se subió a su vehículo retrocedió y luego condujo hacia adelante golpeando a una de las personas según la policía después de golpear al peatón el sospechoso dio reversa nuevamente y ahora golpeó a su novia antes de huir de la escena ambas víctimas fueron llevados a un hospital se reporta que uno de ellos tenía la pierna rota y la otra pues son lesiones también considerables el caso está en investigación y este y se está buscando al agresor estos problemas domésticos que afortunadamente pues no terminó en una tragedia mayor sin embargo pues en una agresión física vamos con los saluditos dice ronald artega dice ayer fui a comer a los tacos a la 21 y garnet muy buenos sólo les falta mejorar un poco el servicio nada más muy bien me imagino que se refiere a rodrigo's taco shop de la 21 y garnet a mí lo que me encanta de esta taquería es la ubicación porque creo que es la primera vez que te dicen 21 garnet y está en la 21 y garnet no que a veces te dicen 21 y garnet y está atrás de la tiendita de hasta atrás de ya de los contenedores de basura pero este lugar se está muy bien ubicado en la 21 y garnet que bueno que bueno ronald que te haya gustado los taquitos de ahí bueno le cuento por otro lado que una persona fue golpeada por un vehículo esto fue la mañana de ayer domingo esto fue en el oeste de tulsa en una autopista resulta que una camioneta modelo honda richline plateada habría golpeado a un peatón que caminaba sobre la carretera al interior de la autopista 412 con dirección hacia el este esto fue cerca de la salida de la calle 65 west avenue en el área del oeste de tulsa la víctima fue trasladada al hospital en condición estable el conductor permaneció en el lugar y no fue detenido se quedó de manera responsable las autoridades andaban buscando testigos que pudieran saber qué fue exactamente lo que pasó porque este hombre se encontraba ahí y cómo sucedieron estos acontecimientos que dejaron a esta persona pues desgraciadamente herida muchas veces hay que tener cuidado a veces vamos por las autopistas y pensamos que no debería haber gente caminando por ahí porque así debería de ser en la práctica sin embargo a veces nos llevamos cada sorpresa por eso es importante manejar con mucha precaución evitar textear e ir pendiente de la carretera bueno por otra información le cuento que el aeropuerto municipal de tulsa que es que lo conocemos como el aeropuerto de jeans pero que en realidad daría servicio al área metropolitana de tulsa el aeropuerto pequeño estaría por cambiar de nombre está ubicado en el área de jeans quieren ponerle o cambiarle el nombre a richard lloyd jones jr o también conocido como el aeropuerto jones riverside y es que es el aeropuerto este aeropuerto podría tener ese cambio el próximo mes porque le quieren cambiar el nombre resulta que hay una confusión con un aeropuerto que se instaló en bristón oklahoma que se llama que se llama el aeropuerto jones memorial y que abrió una nueva pista que acaba de una nueva pista el asunto es que se hay confusión en los nombres el alcalde gt baino dijo y pidió que si eso ocurre que si le cambian el nombre que el nombre actual de jones debería conservarse de alguna manera como pasó hace tiempo con el nombre del exalcalde james maxwell cuando la empresa cox le cambió el nombre al centro de convenciones de tulsa pero que el nombre permaneció en una placa adentro porque pues son nombres dados a personajes personalidades que tuvieron impacto positivo en la vida de la comunidad este aeropuerto que se llama actualmente jones riverside alberga alberga a varias escuelas de vuelo varias escuelas de piloto están ahí y tiene más de 200 es un pequeño aeropuerto de uso para aviones pequeños pero que tiene infinidad de escuelas de pilotos fue la torre de control número 45 más concurrida del país durante la última década tiene mucho movimiento este aeropuerto y es muy importante para el desarrollo del área de tulsa vamos al reporte del coronavirus actualmente tenemos hasta el día de ayer 13 mil 796 casos activos a nivel estatal 84 mil 520 personas se han recuperado mil 98 han perdido la vida hasta el día de ayer revisemos ahora la situación del coronavirus en el condado de tulsa hasta ayer habían dos mil 76 casos activos y 176 muertes por este virus oiga en el mismo tema le platico que el viernes estuve en una sesión vía vía electrónica vía zoom con personal personal del departamento de salud encabezada por el doctor brusa del departamento de salud del condado de tulsa entre otras personas fue dirigida básicamente a la comunidad hispana con varios integrantes y liderazgos de la comunidad hispana una de las preguntas más recurrentes que nos llegan aquí a la cabina de que buena tulsa es de la gente que no tiene un seguro social un número de seguro social y que tampoco tiene una aseguranza es donde se pueden hacer los exámenes o análisis de coronavirus por ejemplo le cuento que estuvimos revisando los análisis que realiza walgreens o cbs no recuerdo alguna de estas dos farmacias que son pagados con dinero público y que deberían ser en la práctica gratuita pero uno de los requisitos para poder acceder a ellos es el seguro social el número de seguro social entonces le preguntamos directamente al doctor brusar si la gente que no tiene seguro social tiene la posibilidad de acceder a uno de estos análisis de coronavirus que están siendo pagados por el gobierno federal por la ley que es y por todos estos estos recursos que se destinaron para aumentar la capacidad de análisis de test la respuesta es que sí la respuesta es que sí el doctor brusar pues primero nos dio una respuesta que me parece muy buena él en la pregunta directa dijo a nosotros en el departamento de salud no nos importa quién seas quién eres de dónde vengas a nosotros lo que nos importa dijo el doctor brusar es saber si tú tienes una inquietud de que estuviste con una persona contagiada o si tienes los síntomas es aplicar el test de coronavirus entonces también en esta misma reunión gente tanto de morton como de la conexión médica nos informaron que esas dos clínicas están realizando los análisis de coronavirus sin que las personas necesiten seguro social revisemos cómo funcionan el acceder a estos análisis de coronavirus todos los tres lugares funcionan a través de citas previas es decir usted tiene que llamar para pedir su cita e informar porque necesita el examen de coronavirus no necesita tener síntomas es para gente que tuvo el contacto con alguien contagiado y que necesita descartar y también las autoridades quieren saber si esa persona estuvo en contacto con otros para que se dé el llamado rastreo de contactos son tres lugares que hacen estas pruebas sin costo son tres lugares que identificamos pudieran haber más pero hasta ahora los que les podemos dar confirmación cien por ciento de que están realizando las pruebas de coronavirus a personas que no tengan seguro social son primero el departamento de salud de tulsa cómo accede a una prueba de coronavirus tiene que llamar al 9 18 5 82 93 55 y pedir una cita ahí le van a indicar la fecha la hora y el lugar al que usted tiene que acudir para que le realicen su examen de coronavirus el número 2 sería la clínica morton comprehensive health services el mismo modo usted tiene que llamar al 9 18 3 95 93 08 y pedir su cita para el análisis de coronavirus ya le indican la fecha la hora ellos están ubicados en el norte de tulsa y el tercer lugar que tiene pruebas gratuitas de coronavirus y que no piden número de seguro social ni seguro médico es la clínica conexión médica gel en ocho esta inclusive tiene pruebas mucho más rápidas que los otros dos tienen las llamadas pruebas rápidas ellos están ubicados en la 31 y garnet y también operan por medio de una cita previa que se puede solicitar al 9 18 6 22 06 41 yo voy a dejar la la información en la cabina por si usted tiene alguna duda don rubén mendoza la estará mencionando en las próximos en los próximos espacios de que buena tulsa voy a las redes sociales saludos también a adolfo rodríguez dice saludos maritza citrón buenos días esperanza centeno buenos días chamacones dígame cómo está el cobit en jeans esperanza centeno dice es que los estudiantes de la escuela de jeans se están enfermando yo ya llevo dos nietos enfermos y yo también tengo un mes de puratos hay que tener cuidado ese fue esa es la consecuencia desgraciadamente que se veía venir con la apertura de las clases presenciales claro que sí vamos a revisar los números de jeans para estar informándolos a medida que avanza la pandemia oiga siguiendo con información del coronavirus le cuento que el que el gobernador de oklajoma se ha visto constantemente sin usar una mascarilla o cubrebocas en eventos públicos como uno que pasó recientemente donde celebró la herencia hispana y que estuvo abrazándose y saludando a todo mundo sin usar mascarillas pues ha sido criticado por parte de profesionales de la salud por ejemplo el doctor george monks presidente de la asociación médica del estado de oklajoma pues dijo que las figuras del gobierno los que encabecen el gobierno juegan un papel importante en dar un buen ejemplo para la salud pública es importante dice el doctor que los líderes que piden el uso de mascarillas y distanciamiento social pues practiquen el mismo comportamiento esperamos dice el doctor que nuestros líderes sean los mejores entre nosotros y del mismo modo que saquen lo mejor de todos nosotros como dice el viejo refrán las acciones hablan más que las palabras dice el médico eso es cierto en este caso necesitamos que nuestros políticos usen no nada más palabras también acciones y caso contrario el del alcalde de tulsa gt baino quien si ha usado su mascarilla o cubrebocas en la mayoría o en casi todos los eventos cerrados en los últimos días desde que él firmó la ordenanza de la mascarilla incluso un poco antes yo recuerdo que aquí a qué buena vino usando su mascarilla y no se la quitó en todo momento fue al evento de celebración de los policías con la comunidad hispana y no se quitó su mascarilla en ningún momento al respecto el alcalde gt baino dijo que está rodeado de mucha gente pues él sabe que el propósito de una mascarilla es proteger a toda esa gente de que sean contaminados contagiados accidental mismo accidentalmente el mismo alcalde ejemplificó que si él tuviera el COVID-19 y no lo supiera y que se anduviera sin una mascarilla o cubrebocas podría estar infectando a mucha gente dice el alcalde nunca querría hacer eso así que voy a lo seguro uso la mascarilla cuando estoy con otros la verdad la verdad el asunto de la mascarilla se volvió político tal parece que si la traes eres demócrata y si no la traes eres republicano o eres libre y no eres libre etcétera se volvió un asunto político desgraciadamente pero como decimos nosotros a veces el mal ejemplo cunde el mal ejemplo se contagia y por eso mucha gente que ve a los líderes o en este caso al líder estatal que no la usa pues después no la uso él porque la voy a usar yo pero caso contrario en tulsa hay que agradecerle al alcalde que él si pone si predica con el ejemplo con el uso de la mascarilla vamos a cambiar de información le cuento que en la localidad de purcelo oklahoma que está ubicado unas 40 millas al sur de oklahoma city un oficial de la policía fue arrestado acusado el pasado jueves de agresión sexual grave después de que una mujer lo habría acusado de que la agredió sexualmente mientras estaba en servicio esto fue confirmado por la oficina de investigaciones del estado de oklahoma por el buro estatal el osbi el oficial de la policía de purcel que se llama jason vaca de 41 años de edad fue arrestado después de que él mismo se entregó voluntariamente es lo que dice el osbi los registros dicen que vaca fue liberado de la cárcel del condado maglaine después de que pagó una fianza de 50 mil dólares para seguir su proceso judicial en libertad el oficial está acusado de agredir sexualmente a una mujer de 37 años de edad esto habría ocurrido en el mes de agosto mientras estaba de servicio las autoridades informan que este oficial ha estado en licencia administrativa pagada desde que las autoridades estatales iniciaron esta investigación veremos en qué termina este asunto por lo pronto fue arrestado liberado bajo fianza pero tendrá que seguir un proceso judicial aún en libertad tendrá que acudir a este juicio que se le puede dar en su contra le comento que un estudiante de la universidad de oklahoma de la universidad estatal de oklahoma de oklahoma de osu fue encontrado muerto esto después del reporte de un tiroteo ocurrió alrededor de la 1 15 de hoy lunes los equipos de emergencia recibieron una llamada sobre este está este tiroteo y encontraron un cuerpo dentro de una vivienda allá en la localidad de steel water sede de la universidad estatal de oklahoma la policía local confirmó que un estudiante de 20 años de edad fue encontrado muerto por herida de bala el caso se encuentra en investigación hasta esta hora no habían dado a conocer la identidad de este joven vamos rápidamente a los saludos dice pero qué podemos esperar se refiere al uso obligatorio de la mascarilla y al gobernador o sea dice tiene un mal guía o sea el presidente cómo se arrancó la mascarilla el día que salió del hospital el mal ejemplo contagia carmen duarte dice que los líderes deberían dar ejemplos saludos y gracias por un buen noticiero muchísimas gracias carmen duarte ya para despedirme quiero repetir la información de los lugares que están realizando aquí en tulsa el análisis de coronavirus sin que pidan ni seguro médico ni seguro social y que son gratuitos son tres lugares y son por cita previa uno es el departamento de salud de tulsa y se pide la cita al 9 18 582 93 55 el segundo es la clínica morton comprehensive health services la cita se pide al 9 18 395 93 08 y la número 3 sería la conexión médica helen ochoa de la 31 y garnet la cita se pide al 9 18 6 22 6 41 insisto estos son los tres lugares que en este momento le podemos confirmar están realizando análisis de coronavirus a cualquier persona no importa que no tenga el número de seguro social vamos a seguir investigando cuáles otros lo piden y cuáles no para tener mayor acceso a la información hay múltiples lugares casi 10 en tulsa que hacen el análisis de coronavirus por lo pronto le puedo confirmar que el de walgreens si piden el seguro social a pesar de que son pagados con dinero público estaremos informándole más adelante que otros lugares tienen acceso a exámenes de coronavirus sin necesitar el seguro social le agradezco el favor de su compañía muchísimas gracias nos vemos el día de mañana quédense en radio se quedan con rubén mendoza por nuestras frecuencias y yo lo espero el día de mañana o antes si sucede algo importante buenos días si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad que buena 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que buena tulsa puntocom azteca motors gran selección de autos y trocas de todas las marcas aceptamos licencia de tu país sin número fiscal compra aquí paga aquí tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos si no tienes crédito no hay problema tenemos financiamiento para todo mundo mal crédito tampoco hay problema tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de azteca motors te ayudan con cuatro sucursales nueve dieciocho ocho veintiocho cincuenta y seis cincuenta y seis azteca motors bienvenidos a ven un check cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con money grammy sigue para tus envíos de dinero a méxico centroamérica y sudamérica paga aquí tus miles y compra money orders por sólo un dólar visítanos dentro de la sonora square shopping center en la 30 y unigarnet teléfono nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta en venus check cashing somos el servicio más rápido fácil y seguro